¿Y vos también hablás muchos idiomas? Sí, ella también. ¿Inglés, francés y...? No, italiano, español. Francés, estaba estudiando y no me gustaba en el colegio. Fui muy tonta porque dije, no, no quiero estudiar. Una lástima. Y ahora digo, ¿por qué? Porque yo viajo mucho. Claro. Y tengo muchos amigos que van, yo que sé, a Londres, París. Y en París todos hablan francés. Y no van a hablar en ruso, boludo. No les llega al agua el tanque.